Señor presidente, señorías, señor Fabra, las universidades vienen padeciendo los recortes presupuestarios del Consejo y, a la vez, la eliminación de proyectos de investigación que se derivan de las condiciones impuestas por el rescate al que nos tiene sometido el Gobierno de Madrid. Y yo lo que le pregunto hoy, señor presidente, señor Fabra, es cómo piensa garantizar el cumplimiento de las funciones docente e investigadora de la Universidad Valenciana. Señora Sanz, el Consejo va a garantizar, igual que lo ha estado haciendo en los últimos 15 años, y ha sido apostando por la universidad y consiguiendo que tengamos un sistema sólido entre todas las universidades de España. Llevamos muchos años invirtiéndose en nuestra universidad. Fíjese, en los últimos 30 años se han multiplicado por tres el número de matrículas universitarias. Nuestras universidades cuentan en estos momentos con 148.000 alumnos y cada año se titulan más de 20.000. Hemos pasado de invertir en las universidades de 380 millones hace una década a más del doble, 360, con el único objetivo de conseguir un sistema educativo universitario de primera calidad. Una inversión que cubre el 80% de los costes de los alumnos. En el 2013 hemos destinado 690 millones de euros a universidades e investigación. Dos millones de euros cada día que las universidades están abiertas. Es lo que la sociedad valenciana apuesta por el sistema universitario público. Tenemos el doble de personal docente investigador. Todos los días hay 16.400 personas que trabajan como profesores, investigadores o personal de administración y servicios. Hemos creado más de un millón de metros cuadrados dentro de los campus universitarios. Yo he supuesto una inversión superior a 1.117 millones de euros en los últimos diez años. Uno de cada tres alumnos que está estudiando en la universidad tiene becas. 50.000 alumnos no tienen que pagar la matrícula. Somos la única universidad que cuenta con dos universidades entre las diez primeras universidades que más estudiantes de Erasmus recibe. Ofrecemos 188 grados y 323 másteres adaptados al espacio europeo de estudios superiores. Esa es nuestra carta de presentación hacia nuestras políticas dentro de la universidad. Y seguirán habiendo, porque para nosotros, como lo hemos estado haciendo en los últimos 20 años, es fundamental la apuesta de una sociedad por una universidad para que le ayude a poder generar una sociedad mejor. Ese es nuestro compromiso y lo seguiremos garantizando para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana. Señor presidente, hace unos días saltaba una noticia a los medios de comunicación y era que las cinco universidades públicas valencianas iban a acudir a los tribunales a exigir el pago de la deuda a la Generalitat valenciana. Claro, y esa noticia nos alarmó. Y nos alarmó porque las universidades vienen manteniendo una relación institucional con la Generalitat valenciana, yo diría que exquisita y discreta, en la que han buscado siempre el diálogo y el entendimiento por encima de todo. Y por ello entendimos que recurrir a los tribunales significaba que existía y se estaba dando una situación extrema. Y extrema lo es porque las universidades públicas han llegado al borde de la quiebra de su tesorería, por sus impagos, por sus incumplimientos, hasta el punto de no poder garantizar, como usted sabe, la nómina de junio. Señor Fabra, mire, ustedes deben a las universidades 1.062 millones de euros. Esto es 1,52 veces la subvención anual, la de 2013. Es el equivalente a 18 mensualidades, 18, señor Fabra. Mire, las farmacias están en pie de guerra en la calle por cuatro mensualidades, por cuatro mensualidades. El gran peligro es que la deuda ha aumentado en 200 millones desde 2010, la deuda de la Generalitat con las universidades. Y el que se haya disparado de esta forma puede a lo mejor hacer pensar e inducir que ustedes no van a poder, va a llegar un momento en que no van a poder pagar sus deudas con las universidades. Sus impagos conllevan gravísimos problemas de liquidez, que se ven ampliados por el recurso al crédito bancario que tienen que hacer las universidades para poder abordar los impagos que ustedes realizan. Las universidades públicas valencianas han visto este año como más de 500.000 euros de subvenciones estatales para proyectos de investigación preconcedidos eran denegados por el Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del déficit por parte de la Generalitat. Y yo le pregunto, ¿cuántos investigadores dejaron de trabajar en la Miguel Hernández por dejar de percibir 203.000 euros? O en la Universidad de Valencia por dejar de percibir 137.000. O en la Universidad Politécnica por 120.000. Y así podríamos seguir con el resto de las universidades. Dígame cuántos, porque detrás de estas cifras hay contratos, hay becas, hay sueldos, hay personas, hay ilusiones. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Pues una clarísima, el colapso de las funciones docentes e investigadoras de la universidad. Mire, falta de inversión, de mantenimiento, de reposición que se requiere para una calidad de los estudios superiores, la afección a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, la quiebra de la línea investigadora. Yo no sé, señor presidente, si usted ve la trascendencia de lo que yo le estoy planteando. No sé si se da cuenta que lo que está en entredicho en estos momentos es uno de nuestros mayores logros, el de las universidades públicas, su docencia, su investigación. Dos terceras partes de la investigación que tenemos se hace en las universidades públicas, su compromiso con la sociedad. No sé si valoran el papel que han jugado en democratizar los estudios superiores, en la innovación, en la transferencia de conocimientos. No sé si usted es capaz de ver el terrible impacto del Real Decreto Ley 14 barra del 2012, que afectó a las condiciones laborales y de dedicación del profesorado, que subió las tasas universitarias alejando a muchísimos estudiantes de la educación superior, que está impidiendo doctorarse a una parte del alumnado por el encanecimiento de los másteres. Menos jóvenes investigadores, señor Fabra, menos jóvenes. No sé si se da cuenta de los que estos recortes están rompiendo proyectos vitales. Formamos estudiantes que no encuentran un trabajo acorde a su formación e investigadores que se van fuera buscando trabajo o que vuelven a casa. Mire, señor Fabra, por sus impagos, aquí hay muchas Núrias Martí, hay muchas Núrias Martí en esta comunidad y en estas universidades. Y vivimos un éxodo de conocimiento, nos estamos descapitalizando, señor Fabra, y no queremos que se regrese ni a una universidad de élite ni queremos su mercantilización. Y como intentan hacer las universidades presa las dificultades, seguir jugando su papel social. Y mire, hay prioridades y ustedes las tienen que garantizar. Y garantizar, precisamente, para que esa educación superior, esa generación de conocimiento y esa transferencia sigan trabajándose desde las universidades. Trabajar para que el modelo productivo se pueda renovar, se pueda modernizar gracias a la transferencia que hacen las universidades. Actúen en consecuencia, denles capacidad financiera para trabajar desde esos principios que desde hace 30 años están asentados en la universidad. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Y asuman, de una vez por todas, señor Fabra, que los jóvenes son nuestro futuro y que ellos deben estar en el centro de sus políticas educativas y de investigación. Sin ellos no hay futuro, señor Fabra. Señora Sanz, usted ha destacado el clima de concordia y consenso que existe desde el Gobierno y las universidades públicas valencianas. Y es cierto, pero eso no es froto solo de una parte, es porque estamos, de forma conjunta, determinados en poder conseguir el sistema universitario mejor para ofrecérselos a los ciudadanos. Y esa colaboración permanente es la que se necesita para poder saber cuáles son las posibilidades que tiene un Gobierno a la hora de atender las exigencias de las universidades. Y eso nos ha permitido firmar convenios con ellos para planificar lo que tiene que ser el pago de aquellas cantidades que les adeudamos en los próximos años. Y ha habido comprensión por parte de las universidades porque son conscientes de la situación de dificultad que tiene esta Generalitat. Pero hemos ido cumpliendo. Antes le comentaba, más de 650 millones de euros que hemos destinado el año pasado precisamente a atender las necesidades de las universidades. Pero mire, es que en los últimos cinco años hemos destinado 43 millones de euros en programas destinados a la investigación. Hemos conseguido que nuestras universidades sean una de las que más patentes puedan generar y que puedan ser susceptibles para poder conseguir la inversión privada que pueda sacar adelante esos proyectos. Ayer estuve en una empresa en Benicarló donde precisamente hablaban de esa colaboración entre la universidad y empresa que ha posibilitado que los niveles de innovación para hacer más competitiva esa empresa fuera una realidad. Hemos invertido desde el 2011 1.044 millones de euros en I más D y hay más de 20.000 investigadores que están realizando su trabajo en esta comunidad. Tenemos una producción científica que es la quinta en el ranking de las universidades españolas. Y tenemos una productividad también destacable, por ejemplo, a Miguel Hernández en el cuarto lugar y la Politécnica Valencia en el sexto. El compromiso de la Generalitat con el sistema universitario valenciano está claro y para ello lo tenemos que hacer, como lo estamos haciendo, de la mano de las propias universidades para ajustarnos a las necesidades actuales y a lo que precisa la sociedad valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Albiol. Gracias. El País Valencià es un dels territoris de tot l'estat espanyol on més s'han pujat les taxes universitàries. Aquest curs que hi acaba, els alumnes han pagat un 33% més per a les assignatures de grau en la primera matriculació. Molt més per a els que tenen la mala sort de repetir. Per exemple, un alumne que s'ha matriculat per primera volta d'arquitectura ha passat de pagar 1.000 euros a pagar 1.400. I si repetís alguna assignatura podem estar parlant de 1.600 o 1.700 euros. Añoren vostès els temps passats i no se conformen amb vore cuéntame per la tele, sinó que volen tornar a un sistema on només els fills dels rics puguen anar a la universitat. President, li pregunte, pensen rectificar aquesta política que està expulsant de les universitats els fills i filles, els treballadors i treballadores? Moltes gràcies. Senyora diputada, el primer que he de dir és que parla de la comunitat valenciana i no del País Valencià. Primer jo. I el segon que li he de dir és el següent. Un de cada tres estudiants universitaris està becat per la Generalitat. Aquesta comunitat no només es conforma en les beques del Ministeri, com sí que fan altres comunitats. A més, destina, complementa les beques del Ministeri. Mire, he de dir-li que només sis comunitats autònomes fan aquest complement de les beques. Sis i de totes aquest sis, la comunitat valenciana és la que més beneficiaris té i la que més diners destina a completar les beques del Ministeri. És a dir, 2,5 milions d'euros, més a banda enguany, mig milió d'euros per als alumnes excel·lents i un milió d'euros per a les circumstàncies sobrevingudes. Això significa que 3.000 beneficiaris es van beneficiar de les nostres beques l'any 2010-2011 i enguany seran molts més perquè han incrementat per 800 i han multiplicat per 800 l'aportació a les beques. Aquesta és la millor política. Moltes gràcies. Senyora López. Senyora Fabra, la elaboració del mapa de titulacions universitàries lleva un retraso considerable per part del Consell. I mentre, casualment, es produïe un frenètic procés de creació de universitats privades que ofrecen estudis que ja se estan impartint en els centres públics. Per exemple, la Universitat Catòlica de Murcia, en Sant Joan, impartirà 10 titulacions de les que 9 ja se ofrecen en la Universitat de Alicante i en la Miguel Hernández. Por lo que correm un serio riesgo de que supriman estudios superiores de la pública en beneficio de la privada. Senyor Fabra, le pregunto, ¿para cuándo piensa en terminar la revisión del mapa de titulacions? ¿Están esperando a que desde las universidades privadas estén cubiertas la mayoría de las titulaciones para justificar un dramático recorte a la enseñanza superior pública? Senyora Diputada, jo no diría que destinar 2,9 milions de euros al día al sistema universitario público valencià es fer un retall en el sistema universitario público. Jo no ho diría. No diría que destinar 800 milions de euros més investigació al any al sistema universitario público valencià es fer un retall en el sistema universitario público valencià. Pero además, yo no diría que esta comunidad es una de las comunidades que tiene más presencia de universidades privadas en este sistema. Les comunidades que mayor número de universidades privadas tienen, más que públicas, son Madrid, 9 privadas frente a 6 públicas, País Basc, 2 privadas y una pública, y Castilla y León, 5 privadas y 4 públicas. En la comunidad valenciana tiene un sistema similar, una oferta similar, públic y privada. Pero no només això, n'hi ha el doble, no, el triple, el quadruple d'alumnes en el sistema universitario público valencià. I el mapa de diluacions estará en el temps en el qual el president es va comprometer. És a dir... Moltes gràcies, senyora consellera. Moltes gràcies, senyora consellera.